Eso nos va a retrasar bastante Pero bueno, podremos aguantar Porque las armas no las voy a dejar a medio Este es el evento oscuro que no hemos hecho Proyecto Avatar, gran avance Los científicos alienígenas hacen enormes progresos en el proyecto Avatar Lo que añade de instante, dos bloques Dos bloques de medidor de progreso Fabuloso De repente estamos con la presión metilla Comandante, los alienígenas siguen avanzando con el proyecto Avatar Destruir esa instalación supondría un duro revés a sus esfuerzos No estoy yendo para allá, esa instalación está muy lejos Vale, bien Nuevo plan Investigo la fosa común Que me queda nada Voy al mercado negro Vendo a casco porro Necesito datos ¿Cuántos datos necesitaré para llegar hasta ahí? Puede que tenga que cambiar mi ventaja a investigar datos Ir para acá Poner un repetidor e ir para acá Necesitaré datos Dos de una, eso me jode Recurso estratégico localizado Es lo peor que me podía haber pasado Mercado negro, tenemos que vender cosas Necesito pasta para poner una torre Espérate, no, tengo ciento y pico de pasta, es verdad, me han dado algo de dinero Y cuesta como cincuenta por una torre Lo que necesito son datos Pero solo por si acaso, por curiosidad ¿Qué me quieres comprar? ¿Cadáveres de Abben? Toma cadáveres Si se da por cadáveres No entiendo que el menos esté a la derecha Es raro Quince cadáveres me sobran para mí ¿No? Algo más te interesa El resto del CM te los metes por el culo Eso los quiero yo Y el resto no te interesa nada Super guay No, pues El resto es para mí Haber sido más generosa Tenemos un problema Aún queda un punto Y el punto puede tardar en subir Pero no creo que tarde mucho ¿Cuándo me dan los suministros? En ocho días voy a tener más dinero El dinero no es un problema Necesito datos Así que Cuartel general Cambiar la ventaja Chupar Lamer datos Todo lo que podamos Y a ver si sobrevivimos o no Reunir información Quiero datos Lamer datos Esto es lo peor que puede haber pasado también De tres a cero En un momento Esto está más cerca Esto está más cerca Esto es útil Ahora tenemos un límite de tiempo Tenemos el tiempo justo Diecinueve días y cinco horas ¿Cuántos datos tengo? Veintiséis datos ¡Oh no! Necesito hacer dos contactos De todas formas La parte buena es que Si voy a Europa Esto es parte de Europa Pero Establezco contacto No me hace falta establecer contacto aquí Pero esto es parte de Europa ¡Mierda! Este tiene dos zonas al lado Para Para hurgar ¿Cuánto me cuesta este contacto? Sesenta datos No tenemos suficientes datos Para hacer una estimación De la resistencia local En esa zona ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Con medida de México No llego Me cuesta Desenta datos Cualquiera de las dos Pero me dan más ¡Uh! Me dan más pasta No es por el momento Para irnos de aquí Pero Por el puto evento oscuro Puede que hayamos llegado A una posición En la que no pueda hacer nada El tiempo panza lentamente Mientras yo estoy perdiendo tiempo aquí Es lo único Treinta si tienes la torre al lado El problema es que Construir la torre Tarda tiempo ¿Verdad? Estoy Relativamente seguro De que cuesta tiempo Construir la torre No estoy seguro Tiempo Dos Cuatro días Pero son Dos o cuatro días Establecer contacto directo Tres A cinco días De todas formas Necesito treinta datos Los treinta datos No me los quita nadie Y después El siguiente va a costar Más datos Pero me conviene tener Un nuevo repetidor aquí Para completar lo de Asia Que los datos al final Me van a faltar Pero hay que lamer datos Hasta que tenga Treinta De hecho más Y mientras estamos aquí Y perdiendo el tiempo Vamos a El laboratorio ¿Qué hago en el laboratorio? Entrenar A Murdock Para que se haga Especialista Fantástico Y hacemos como que El robot volador Es el avión Y ya está ¿Cuántos datos tengo? Veintiséis Chupar más datos Mierda Joderles la represalia Bajará el contador Porque lo dudo Tenemos que ir Por lo menos está cerca No perdemos mucho tiempo Viajando para allá No sé Si esto Nos sirve para nada Por la Puñetero evento oscuro Te lo puedes creer Eso ha sido un poco De la nada Dos más uno Ala Venga Festival del humor No baje el contador De todas formas Tenemos que ir No Tenemos Tenemos que ir Pero me dan recompensas O sea que Tenemos que ir Ah si no estás Pierdes la región Es mi región No puedo perder Mi región Que yo sepa Entonces perderíamos De una Si total Será por perder ya Kim Jong-un Camper Quien tenemos Quien quiere ir Ya llevo a quien sea Morgan Freeman Joder Me encanta Que ventajas tiene en tu arma Que arma tienes Y que tiene tu arma Cargador ampliado Y mira láser Más crítico Más 3 de daño extra Por ser Morgan Freeman Nada más Por la ventaja de la clase Más balas No es súper necesario Pero es útil Quien más Aquí ya vamos a los MVPs Total Aníbal Smith ¿Quieres entrenar un poco Infiltrándote? Porque tal vez debería Si Aquí vengo sin infiltración Me viene bien gente Que se infiltre Aníbal Smith Que cojones Hora de entrenar ¿Quieres alguna mejora? Aníbal Smith es el que tiene culata Aunque Debe tener culata algún otro Primera recarga No creo que es mucho Como va a flanquear También espero Puede que esos 3 de daño Haga que el subfusil Sea cojonudo La misión es muy difícil Por cierto Como dato de interés ¿Quién más tenemos? Deberíamos llevar Al segundo granadero Tal vez Aunque mi segundo granadero Debería ser Barracus Debería ser Emea Aunque a lo mejor No en esta misión Que es muy difícil Que este tiene ya ventajas Tal vez para la siguiente El tío de las pistolitas No te creas que es súper inútil Porque al fin y al cabo Tiene el rifle de francotirador Y las pistolitas Hacen cosas Pero necesito especialista Con la Esta ¿Y cuál es mi último soldado? ¿Quiere un segundo granadero? ¿Quita el aníbal El subfusil? No Aníbal Va a ir con subfusil Y con las ventajas Extrañas Aníbal se va a infiltrar Con el subfusil Que tiene más rango Al fin y al cabo Va a ir un poco más de lejos Pero aún así La ventaja de 3 Más de daño Lo tiene Siempre que flanquee Y Creo que voy a coger al granadero Para que flanquee más a menudo La baliza la tengo Tengo baliza No os preocupéis Esta misión está hecha Lo que no tengo es curas Sabes que no me hacen falta Si morís aquí es culpa vuestra ¿Estáis todos listos? No Yo tampoco Vamos Aníbal va a ser líder cuando pueda No puedo No tiene rango aún Quedan 18 días Solamente ha pasado un día Todavía Pero estamos Esto de todas formas No es tan poco común Lo malo es que he tardado tanto El problema Estamos en esta situación ¿Sabéis por qué? Porque Por la mierda de querer Coger la energía Para que fuera más eficiente Porque tuve que cavar mucho Perder mucho tiempo cavando Y entonces he construido Lo de poder comunicarme más Tarde Pero es que tal y como estaba la cosa Las Las salas que hay que limpiar Salen al azar Por cierto Por querer poner el taller Por querer poner el taller Por querer poner el taller donde lo puse Y por querer poner lo de la energía donde lo puse Me curé en salud a la larga Pero En un corto periodo de tiempo Me fastidió un poco Pero es como me salieron las cosas No había más huevos Y la misión da cuartos Lo cual es bueno Más torres Vamos a tener que poner torres a cascoporro Menas 1-5 Las fuertes enemigas atacan el puesto Eliminen a todas las unidades Y protejan a esos civiles Pero debería tener a dos infiltrados Un infiltrado No habrá una posición oculta Para el despliegue No tienes lo de infiltrarte todavía Aníbal Tienes que subir en esta misión Bueno Vamos a infiltrar Por cierto Los humanos Les dan por culo Matemos a aliens Es muy difícil ¿Dónde estamos bien escondidos? ¿En este árbol? ¿Morgan Fleeman? ¿A dónde coño vas? No pensaba que ibas a ir dando toda la vuelta Si te digo la verdad Me podían haber descubierto Cinco veces ahí La resistencia se ha esforzado En convencer a la gente Para que se una a su causa Pero es complicado que la escuchen Cuando Adven se pasa Las 24 horas del día Susurrando propaganda al oído Veo cosas que explotan Lo cual me interesa Pero esta misión Se está lagueando La otra ¿Fue bien? Esta definitivamente no Y el árbol hubiera sido bueno Para la francoteadora Pero tendremos que movernos Quiero ver quién hay Antes de liar la parda Y necesitamos granadas Granadas a casco porro No hay nadie por aquí Salvo que ese No sea lo que dice ser Porque en esta misión Siempre hay Monstruos del pantano Intenta salvar a alguno Como órgano infiltrado El problema es que Pueden ser monstruos del pantano Todos estos Y aquí hay mucha gente Junta Tú tienes el pelo verde Tú tienes que ser Mala por obligación Vamos Tú tienes que ser un bicho Del pantano infiltrado Pero a lo mejor Podría intentar Salvar a estos Las partículas rojas Estas petan los frames Pues puede ser Esta posición Esta No es la mejor Posición del mundo Pero Parece que por las cercanías No hay mucha gente Entre estos dos Siempre que no sean Desgraciados Serían buenos Para salvar Están bastante seguros Para poderlos salvar Y tal Por ahora Morgan Freeman Que se infiltre Y el nosotros Vamos a centrarnos En estar por aquí Dios los frames Estúpidas partículas rojas ¿Por qué? ¿Se está quemando el bosque O algo? Hola A ti también Menudo salto El de abajo es bueno El de abajo es bueno El humano este Ha salido corriendo Despavorío Este es bueno Me parece que no huyen Despavoríos Los que son malos Infiltración No me voy a infiltrar nada Vamos a centrarnos En matar A las cosas de matar El verser Que vas a ir corriendo Como los tonticos O sea que Ponerle El cono a él Sería una buena idea Otra buena idea Sería hacer esto Ojo de lince 100% Un ojo de lince De 100% El barril explosivo También está ahí Pero por algún motivo La francotirada No lo ve Pero veamos a ver Si alguien ve El barril Porque eso va a ser Más útil King Jonun Tiramos una explosión A esa explosión Con nuestras granadas De fragmentación Ligeramente más grandes Y poderosas 5 o 6 de daño Ahora Y no están mejoras Pero esto va a hacer Que se caiga probablemente El tío que está arriba Lo cual va a ser una risa Así que yo opino Que granada Más granada Doble granada Explosión Dentro de otra explosión Explosión Cepción King Jonun Va a disfrutar Lo que no está escrito Con esto Se ha caído el de arriba Creo que ha muerto No ha muerto Vaya por Dios Se ha muerto Le ha dado el después La cámara Sale temblando Por algún motivo La cámara Se me ha desestabilizado Mirar esto Que coño está pasando Esto es Bastante Inquietante De Manejar Uhhh Esto Me voy a marear Hola De todas formas Si disparo Francoteador Normal a este tío Lo mato de una No Necesito matar de una A la gente Para que Pueda disparar dos veces 91% Que aquí me pone 95 Y ahí me pone 91 No sé por qué Debería Es que esto es un 100% Y eso es mucho daño Mereza la pena aprovecharlo Esto es mucho daño Que puede ser crítico No ha sido crítico Pero son 9 de daño 105% de probabilidades De darle Uhhh Está furioso Mono Me va a matar Muchísimo Calla la boca Y muere Perra Pero puede que vaya Por el otro Solamente 81% 0% de crítico Me temo Que voy a matar A este Espero que la cámara Se estabilice En algún momento Si no vamos a tener aquí La cámara ha parado Era el Berserk Que nos estaba Acojonando demasiado Me queda alguien Que no sea Aníbal Para poder Moverme Y matar a ese Me gustaría matar a ese Y no quiero desvelar A Morgan Freeman Todavía Esa es la cosa Pero las estúpidas Ruedas que tiene al lado Me están fastidiando Y me gustaría Que Aníbal Smith Rescatara a gente Ya que está Pero sabéis que Rescatar es optativo Lo que me estoy planteando Es tener una granada Ahí para romper las ruedas Pero me falta Un Pichel Como siempre Espera Quieto parado Tenemos Pichel Para asegurar Las muertes Y así No rescataré A estos ahora Morgan Freeman Que se infiltre Todo lo que quiera Infiltrarse Aníbal Smith Se quedará sin cobertura Lo cual no es La mejor estrategia Del mundo Sin embargo En el equipo A Ahí la gente No se ponía No se cubría Ni hacía nada Y salían ganando Siempre O sea que Esto madre mía Que poco glamurosa La muerte Ah si si Asciende A ver si te infiltras Alguna vez Y vamos a seguir Infiltrándonos Aquí El fuego se extiende Por cierto Quedarme aquí Al lado del fuego No va a ser Tampoco lo mejor Y no puedo subir arriba Necesito una cobertura Me parece que va a ser Aquí mi cobertura Pero Morgan Freeman La va a liar Parda Va a volver por todo lo alto Y puede que muera por ello Hola amigo Menos mal que no me metió ahí A lo mejor me hubiera visto Ya sabemos dónde está este Y no va a disfrutar De que Morgan Freeman Este al lado suyo Hay robots Robots que intentar hackear ¿Cuánto porcentaje de puntería Decía que tenía eso? Y espero que no vean A mi infiltrado Porque entonces Pierdo ya todo el factor sorpresa Aunque las granadas No las quita nadie ahí dentro El edificio este Va a arder hasta las cenizas Si me mueven me ven Pero si no me muevo No me ven Uh este se va a llevar Una sorpresa Súper grata Me estoy tentado a moverme Pero quién sabe Lo que descubriré por ahí Por ahora creo que no me hace falta Utilizar la zona de eliminación Esto está mucheto Y no me hace falta ahora mismo Aníbal Smith Creo que va siendo hora De coger una cobertura Como idea Es la primera vez que veo Lo de que la cámara salga loca ¿Qué porcentajes son estos? Por amor de Dios Necesito una granada Para que flanquees Que ya verás los 13 daño extra Que risa ¿Tenemos granadas? Que tenemos granadas Siempre tenemos granadas Y hay que tirarlas En cada enemigo que veamos Bien Flanqueamos a Topperroquiski Ha salido ardiendo el otro Aníbal Smith Venga Que hoy estás que lo tiras 79% Y quita 4 o 6 Que creo que debería ser más realmente Porque está flanqueado Pero bueno Estúpidos disparos fallidos Pensaba que me había esquivado Porque las serpientes esquivan mucho Pero no ¿Quién quiere subir de nivel? Porque creo que La francotiradora ya está mucheta ¿No? Deberíamos subir de nivel a Comandos Pero no quiero desvelar al mío todavía Aún puedo infiltrarme más ¿Quién no ha disparado? Que esté aquí moviéndome Por moverme Hacker Sí ¿Por qué no? Venga 95% Está regalado No sé 95% de darle 40% de crítico Fabuloso Los especialistas ya tienen su ventaja Pero aún así Que suben de nivel Siempre es bueno Que tienen cosicas Y ahora podemos Tranquilamente Seguir infiltrándonos En el edificio Cada vez más destruido No debería verme nadie aquí Espero que no ¿Hola? ¿Es el enemigo? No Tengo que haber visto a alguien Hay una pared de piedra Lo cual impide que vea nada Vale Vale Pero esto sigue para aquí adelante Han matado a un civil Por ahora no me hace falta rescatarlos Que alguno se me puede revelar Esta del pelo rojo O este Este del pelo rojo No me fío de él Tiene el pelo rojo Me quedaré en guardia a su vera Solo por lo que pueda pasar Empezaré a dejar a la gente En guardia Que aquí pueden pasar Cosas malas Y la francoteadora Este va a ser su posición nueva Y no me fío muchísimo De estos dos todavía Pero aquí están bien El robot está avanzando Inquetantemente por aquí Tendremos que ir para allá Con Morgan Freeman siempre Poco a poco esta vez Ahí están Dos ro... No Un robot y uno del escudo Y uno del palito Del palito mejorado 79% Esto sería una gracia Pero... Porque flanqueo Y le quito una barbaridad Pero... Nos vamos a quedar aquí Morgan Freeman ¿Sabes? Que estos se van a acabar moviendo Tú dime dónde están Pa' que yo los vea Vamos a plantar Una zona de eliminación Ahí Súper lejos Pero en este turno Espérate La pregunta es En este turno Los voy a llegar a ver No estoy 100% seguro O sea, yo los veo Pero ellos a mí no Y la zona de eliminación Es una ventaja Muy muy buena Así que tal vez Coloque a la gente Y mientras no los vea O... Si pudiera colocar A un hacker Suficientemente cerca Para piratearlo El problema es que no Los hackers no tienen Visión de equipos Y es una cosa Súper interesante ¿Me arriesgo A intentar salvar Al tío este? ¿Y quedarme Sin cobertura Contra esos dos? Nope Pero me gustaría Intentar piratear A ese robot Pero me parece Que primero Vamos a colocarnos Así En sitios razonables Alguno de estos dos Tiene que ser malo Por las matemáticas Y va a ser El del pelo rojo Seguro Pero esta misión Va Va bien Aníbal Smith Recarga Si solo tienes Tres balas Para el subfusil No es lo mejor Pero bueno Solo puedes colocar Una zona Una cada Tres o cuatro turnos O sea Prácticamente sí No me fío Nada de ese tío Pero vamos Nada Tiene cara De mala persona Voy a vigilarle De cerca Tal vez más De cerca De lo que me gustaría Pero de cerca Mucha gente En guardia Al lado Si Se revela Alguno de estos dos Debería morir Estamos en posiciones Buenas Se supone Y espero no ver Todavía los de Delante Ese tío está de pie Que estés de pie Quiere decir Que tienes Mucha confianza En ti mismo No me fío De ti nada Me han visto Tenía que haber puesto La zona de vigilancia Fíjate Ups Que fallo De 90% Mira que era difícil Pero lo has conseguido Ahora hackear eso Y si no funciona Zona de eliminación Y que mueran todos Primero una granada Sin duda Uy Esto es más grande Que la hostia A la Berserker Han matado A Claudia Bauer La hija de Jack Bauer Maldita sea Creo que no se llamaba Claudia en absoluto Pero da igual Vale Tenemos una misión Y mucha Y aquí me van a ver Obligado Creo que la infiltración Me va a durar poco Claro que no estoy subiendo A Morgan Freeman A base de infiltrarme Si no mato gente Pero bueno Esto es una zona De eliminación Vamos Que venga Dios Y lo vea Bueno Tal vez no Si podemos matarlos Como ya me han visto La zona de eliminación No me sirve de tanto Ahora tenemos que pasar Por gente Que es de la que No me fío muchísimo ¿Alguien quiere intentar Hackear? Nos hacen falta Granadas Y voy a pasar Por sitios Este tío no se ha movido Este tío ha cambiado De posición Pero este tío No se ha movido Tú me caes mal Pero mal Pero ha llegado La hora de las granadas Me parece Podría ser incluso Una granada de fuego Pero esto quita coberturas Y siempre va a ser mejor Para mis intereses Pero el coche Es el que más me molesta Ahora mismo King Jonun El coche me cae peor Dejar al robot Con vivo No va a ser muy buena idea Pero Puedo poner una zona De eliminación Mi francotiradora Ignora armaduras Lo cual es muy bueno Crítico con granada Fantástico Nadie ha muerto No tan fantástico Pero ahora veo A todos los que Debería ver Ojo de lince ¿Qué me cuentas? Que al robot Con ojo de lince Lo veo con 95% Me parece que no voy a Hackearlo a estas alturas Pero buena información Para después Aníbal Smith Aquí No me fío de ese Que sepas que no me fío de ti 31 no es razonable Explotar el coche Sin embargo Si es razonable Voy a ver si puedo Pidatear al robot Que al robot todavía no lo he tocado El coche a tomar por culo Deja de ponerme a la francotiradora Por dios Solamente tengo un hacker En esta partida Ojalá hubieran sido dos Pero bueno Deja de ser tan Este tío me está tentando Esto es descarado Está tramando algo ya Sin duda ¿Qué cojones? Le he hecho el miss click A este Lo he movido ¿Sabes qué? Va a ser una bendición Camuflada Porque lo voy a poner en guardia Al lado del tío de rojo Del que no me fío nada En absoluto Y vamos a ver si podemos Hackear Vamos a ver si podemos Rescatar a este Cosa que dudo Porque creo que es Una mala persona Pero por lo menos Recibirá balas Por ser una mala persona Vaya A lo mejor Lo he prejuzgado Puede ser Pero el caso es que No puedo controlar Lo que sí que puedo hacer Es protocolo de combate El portador de escudo Se muere Antes de que pueda Hacer más daño Y con la francotiradora Me cargo al robot No me arriesgo De que el robot Este vivo Una lástima Me hubiera gustado Hackearlo Coño Eso quiero eso también Pero bueno Entonces ¿Quién es malo aquí? No os he visto No os Es mi turno todavía Que la francotiradora No ha hecho nada ¿Te lo puedes creer? ¿Qué gente? ¿Por qué se han movido? Han olío la sangre Pero No los debería ver Muerte de las alturas Recargar Aprovechemos para recargar Sin duda Que esta posición es buena Y Morgan Freeman Todavía Ni siquiera se había movido antes Vamos a vigilar Porque por ahí Vienen hombres malos Y violentos Y puede que te dejes salir Del escondite ya Y coger eso Me alegra ver entrenar A los nuevos reclutas De la resistencia Tienen que prepararse Para el próximo barrido Que realice Atena en esta zona No es el momento Tenemos un berserker Inquietando por ahí Y se ha transformado En un mutón De repente No podéis dispararme Se supone que no os he visto aún Porque están reaccionando Como si ya los hubiera visto Ups El coche no ha sido La mejor idea Está ardiendo Pero vamos a tener que Descubrirnos De todas formas Wow Este motón Lo va a disfrutar En su cuerpo serrano Ya verás que hostia Primero Os he visto ¿Verdad? Os puedo disparar Os puedo flanquear Os puedo todo O sea Que sabéis que estoy aquí ¿No? O sea Es dolorosamente evidente He llegado a este punto Me gustaría Centrarme en ese de ahí Porque este sería Un escopetazo Y vas a ir bailando Bien Flanqueo a este Es lo ideal Vamos a dispararle Ya me dirás Cómo Lo ha parado Con la frente Vigilancia larga No Por Dios Que la lío Esto es un 100% Esta tía está Cheeta Pero vamos No ha sido justo En ningún momento Sé que el berserker Está por ahí O sea Que me voy a curar En salud Voy a poner una zona De eliminación Por aquí Y la francotiradora Va a ser el último Si todo sale mal Que la francotiradora No salve el culo Bien Cosas ardiendo No son de fiar Vale Este tío está más muerto Creo que podría contar Como que ese tío Está muerto Ahora solo tengo que hacer Que ocurra El siguiente turno Voy a tener que coger Eso de ahí Así que debería dejar A Morgan Freeman Cerca O gastar un turno Para cogerlo Si me quedo sin cobertura Le ven Y no puedo correr Y disparar Eventualmente Pero no ahora Así que creo que voy a Descubrirme Voy a librarme De la morralla Puedo llegar Andando en el turno Siguiente para allá El coche sigue ardiendo Pero no por esta zona Me vais a ver Una auténtica lástima Pero va a ser demasiado tarde Cuando me veáis Uy me ha visto No por dios A ese Morgan Freeman Como siquiera Bueno Vamos a hacer como que Eso no ha ocurrido O sea A lo mejor Para la salud mental De todos los implicados Y deberíamos Tirar una granada A ese No tiene cobertura Realmente Pero hay mucha morralla En medio Creo que si me cargo Unos cuantos árboles Nadie me culpará De nada ¿Verdad? Porque es que no veo Muy bien a ese Es para mejorar La visibilidad Han preparado El terreno fatal En la base Infiltra esta Morgan Freeman Te has vuelto Muy amigo Tú de los alienígenas Me parece Últimamente Aníbal ¿Puedes salvarnos El entuerto? Porque Definitivamente Vas a flanquear A alguien Y quiero utilizar Tu mejora de arma Que para eso está Aunque a lo mejor Solamente se aplica 4 a 6 Realmente Solamente tengo Seguro un 4 De daño Para no matarlo Disparo al otro Uh Que crítico Más follero Mereció la pena Y ahora Todo depende De Como te llames Y pensaba Que podría Ponerme aquí Para flanquear Pero parece Que no va a ser El caso Queda un berserker Pero tengo A la tía En guardia Y reacciona A los disparos O sea Que tú deberías Estar muerto Tú deberías Estar muerto Y el berserker Debería estar frito Pero me estoy Planteando Utilizar la Valicia de imitación Por si acaso Vamos a disparar A este Vamos a intentar Dejar cuantos menos Con cabeza Mejor La valicia de imitación No merece la pena Y no ha salido Ningún hombre Del pantano Todavía Lo cual me inquieta Muchísimo Berserker ¿Dónde coño Uno de esos es malo? Vale Había demasiada gente Junta ahí Tengo a la tía En guardia Debería A lo mejor Haber visto eso Berserker Está T-500 Sienta Uf Cómo le gusta Correr a ese Hola No 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 ¿Qué haces? Loco No puedes atacar Bien Digo Has corrió demasiado Y tú deberías morir No tenías cobertura ¿Cómo? 74% Solo Mata a un humano Oh no No tires granadas No hace falta Ouch No se ha visto la explosión Pero El coche va a explotar Métete en el rango De la francotiradora Que aún se lía parda Me estás matando a la gente Menos de lo que me gustaría Tengo que mejorar las armas Eventualmente De repente Tenemos a mucha gente herida Tres de daño Eso no Eso no cuenta Vaya por Dios Pues casi tenía que haber utilizado la baliza Fíjate que cosas Me han quitado todas las coberturas A mi alrededor Un coche va a explotar Y yo tengo que hacer esto Las coberturas Son para los cobardes Morgan Freeman Coge las cosas Que son dos Por lo menos Mira Telescópica Y velocidad avanzada Me parece tan bien Que vas a meterle la escopeta Por el culo Y esta vez No vas a fallar A Este de aquí delante Por favor 100% Venga Puedes haber hecho crítico Hombre Eso Era una Libertad creativa Que te estaba dejando a ti Pero Se ve que no Vamos a salir De las cosas Sin cobertura Por lo visto Al berserker No lo puedo flanquear No puedo flanquear a nadie Aparentemente De alguna manera Pero el berserker Debería morir Lo que pasa es que Mi arma quita de 4 o 6 de vida El berserker Debería morir Lo que no sé es que voy a ver por aquí En estos salvajes ternos De Dios Deberías morir Gracias La francotiradora luego Me la guardo como una última opción Kim Jong-un Este tío está muerto Este también Vamos a Salvar A lo mejor solamente había un hombre Un bicho del pantano Aquí Vamos a venir para acá Matar al otro Por algún motivo Le di al sin cara Con más porcentaje Pero bueno Mejor a este Que está más lejos Tío Tío Son noventas porcientos Y eres un granadero Podría haberte dado granada contigo No me falléis esas cosas Por favor No sabes que te digo La gente hoy No está inspirada No hay voluntad Y cuando no hay voluntad No se puede hacer nada Así que para no Por curiosidad 52 y 95 Para no disparar 95% Vamos a matar al mutón Seguro Creo que esto penetra armadura No lo sé Gracias a Dios Te lo puedes creer Que tenemos que depender Del protocolo de combate Guita 2 de vida Y ahora Si alguien me hace el favor De matar al bicho ese Tengo a dos personas Para ello Por favor Que no La que se puede liar En un momento Que los alienígenas Van a ganar Y encima Me están haciendo aquí Falsedades También tenía que haber disparado Con la gente de apuntar antes Pero coño Eran buenos porcentajes Y aún queda Uh Hay otro Hay otro bicho del pantano Por ahí Hola Bicho del pantano Siempre es agradable Verte como te transformas En plastilina Y quédate en guardia Si va a venir Si sabes que va a venir Pero es que Es no utilizar La francotiradora Y se lía parda Por Dios ¿No lo has visto aún? Si está por ahí haciendo Está por ahí corriendo Ahí a lo A lo loco Le quedan dos de vida Esta muerte es gratis Para quien quiere Y Morgan Freeman Tiene que subir de nivel ¿Sabes qué? Ni te vas a mover Porque ¿Para qué? ¿Para qué te vas a cansar? Pudiendo no cansarte Mira el robot Que bien se lo pasa el solo He alejado a la gente De ese coche ¿Verdad? No he sido tan tonto Gracias a Dios El robot sigue a lo suyo Está haciendo twerking Ahí 24 horas del día Increíble Me emociona Únete a la fiesta Mira, mira No para Ni con esas Fabuloso Mira qué fiesta Se llevan los dos Has subido Has tenido que subir De nivel Tío, venga Así me gusta Morgan Freeman Y su celebración Puede ser corta Porque puede que se acabe El juego ahora mismo Ya veremos Tendremos que viajar en el tiempo Para hacer la misión Que tuvimos que hacer Y no la que hemos hecho Tal vez No sé si puedo Creo que No he hecho Múltiples guardados Solamente llevo Una partida guardada Uh, puede ser un problema Creo que se puede salvar El mundo todavía 18 días son 18 días Y Morgan Freeman Tiene más nivel Ahora Aunque ha perdido algo de vida Por un fallo tonto Pero se ha infiltrado bien Lo de infiltrarse Bien Y a ver si Aníbal Smith Te puede infiltrar un poco También, por Dios Que Ibas a lo loco Pensaba que te infiltraras Pero no te infiltras todavía Pero ha subido de nivel Debería tener la ventaja ya Vámonos Todas Soy de Pierdemil House Unos cuantos heridos Me han dado por saco Ahí con la carnada Pero es que ese tío Tenía que estar muerto Y no estaba muerto Los autoguardados No guardan partidas Anteriores Mucho Es lo malo Bien Aníbal Smith Infíltrate Por Dios La espada No es buena Honestamente la espada No es buena Si he fallado Un 90 Un 95 Por ahí La espada Tiene menos porcentaje Que eso Y creo que no te cuenta El daño de flanquear Creo que no Pero bueno Da igual Morgan Freeman Sin lugar a dudas Corre y disparar Esto está muy cheto Ocultarse Básicamente puedes Una vez que te descubren Puedes infiltrarte otra vez Y vuelves a entrar En estado infiltrado Pero corre y disparar Es corre y disparar No hace falta que explique A estas alturas Lo que hace corre y disparar Es corre y disparar Con una escopeta Es obligatorio Ahora la espada Si que se ha quedado Totalmente Ahora si que la espada No tiene nada mejor Que la escopeta Con corre y disparar Sin corre y disparar Aún es debatible Pero así Lo único que Corre y disparar De la espada Que no es corre y disparar De verdad No tiene cooldown Digamos Es lo único Pero bueno Médico militar Tú eres médico Tú no eres médico ¿Qué me estás ofreciendo aquí Médico militar? Médico militar Protocolo de escaneo Esto es útil No es Súper bueno No te sirve para matar Pero es como un escáner Pensar La bola del escáner Del primer XCOM Pero que no hay que tirarla Y que escanea bien Escanea de verdad Escanea casi toda la zona Con muchísimo rango Y por algún motivo No le puedo dar la ventaja Porque el ratón No existe Uuuu Bueno pues luego Te subo de nivel Recuérdamelo Que no se me olvide Y me han dado Miras telescópicas Lo cual se lo pondré Como es una mira telescópica Chustera Se lo pondré A alguien más Morgan Freeman Se ha vuelto O espérate Esto se lo podemos dar ¿Sabéis a quién? Velocidad avanzada Son tres más de movimiento Más uno o dos extra Por la ventaja Que tenemos comprada Esto se lo podemos dar A Morgan Freeman Para que corra más Y escopetee más O A Aníbal Smith Para que Con el subfusil Corra más Todavía Y esto se está Lagueando Una barbaridad Uuuu Entra en matriz A lo mejor Si lo pongo así ¿No? Tal vez El framerate Se ha ido Bailando Pero bueno Es una decisión Que tomar Y podemos hacer autoses Alberserker Y podemos No sé qué más Me han dado Más ingresos En Asia Bien Y vamos a subir A la gente De nivel Por favor Protocolo de escaneo Gracias Menos mal Bien Entonces O hacemos Que Aníbal Smith Corra Un cojón Y ahora Está infiltrado Y sea el infil Que él se infiltre Que es para lo que Quiero crearlo Realmente El subfusil sirve Para infiltrarse Y poco más Y Morgan Freeman Tiene correr y disparar Eso O bien infiltrarse O bien Lo que tú digas O sea Los dos tienen utilidad Morgan Freeman Con correr y disparar Y más alcance Es útil Pero También es útil Infiltrarse más lejos Y Aníbal Smith Se podría infiltrar dos veces Porque compraré Cuando suba de nivel La segunda ventaja Suponiendo que viva Todo esto Suponiendo que la gente Sobreviva Que siempre podemos Liar la parda Y empiezan a mostrar Enemigos nuevos Dentro de poco Va a haber un enemigo nuevo Que me va a hacer Nada de gracia Pero bueno Creo que se lo ponemos A Morgan Freeman Siempre me pueden dar Otra de esas O comprarla Porque de todas formas Correr También se lo quiero poner Aníbal Smith Eventualmente Sin duda Pero puede ser más tarde Homenaje No Copón Soldados Morgan Freeman Que tú vas a estar disponible Para la siguiente partida Y vas a correr más Y son Tres de movilidad Que en realidad son ¿Dónde se ve? Simulador de combate No puedo ver Cuánto me da de extra Es más tres Pero luego Creo que se podía ver Que te daban más todavía Porque compré Lo que las mejoras Mejoran más Entonces bueno El caso es que Eso está bien Lo que sí que le voy a poner Sabéis A Aníbal Smith Como tiene un arma De distancia media Le debería poner Más mirilla Pero también tiene Lo de cuando fallas Quita uno de vida O sea que Algo de daño Va a quitar No sé a quién poner La mirilla Hay una mirilla Tengo una mirilla Normal O sea de mierda Que me sobra Realmente Pero para quién Puede ser útil Para el otro Francotirador Pero es que Para el otro Francotirador Le pondré Una mirilla Mejor No una mirilla Del palo Porque esta mirilla Es de las peores De los tres niveles Es el nivel uno Está un poco De adorno Para ponérsela Alguien Y ¿A quién le puede Servir? Yo creo que Aníbal Smith Luego siempre Lo puedo cambiar Por algo mejor Toma una mirilla Así no fallas Tanto Le puedes quitar Bastante vida Si haces Si flanqueas A la gente Vale Como curiosidad Puedo comprar Más de esto Nada nuevo No tengo para No tengo para Instintos de cazador Todavía Creo que me falta Un nivel Tiene que ser capitán Y esto Lo acabaré Necesitando Y puedo comprarlo Ya me parece No Necesito comandante Esto es que la gente Muera menos Y se quede Desangrándose más O sea Alguna vez Porque aún no hemos visto A nadie desangrarse En este juego Pero bueno Dejarme guardar La partida Pero por si La hemos liado Parda Voy a guardar Un nuevo archivo Solo por si acaso Que no me estoy Fiando mucho De Que se acaba El mundo Y todo eso Deja de tentarme Con cosas que coger Que no tengo tiempo Para coger cosas Hay que lamer datos Cifra alienígena Me han hecho El combo Todos Los costes De datos Todos los costes De datos Aumentan 100% Todos Ahora cuesta 120 Y ahora Costará 60 Cuando tengamos La torre El mes Se acaba En 5 días Pero no se Si cuenta Ya 30 Datos No me sirven 160 Lo que puede Pasar Es que Haya Un evento Con alguna Misión Que me dé Datos Pero vamos A construir La torre Ya Eso seguro Instalar Repetidor Seguro Pero puede Puede que Esté jodido Puede que Se haya Fastidiado O puede Que no Pero puede Que sí Si tuviera Dinero Lo compraría Payun Payun Que puede Que no me sirva Para nada Pero payun Payun Y hubiera Esperado que Explotaran las cajas De ahí detrás Pero no Vaya Mierda De arma Ala Ahora tengo El subfusil Puedo investigarlo O puedo Construirlo La pistola De rayos Puedo construirla Es la pistola De rayos Es buena Fusil de plasma Y deberíamos Hacer una autopsia Al oficial De una puta vez O investigar Escopetas De la hostia O investigar Cañones de rayo O lanza de plasma Aquí sí que están Diferentes El cañón de plasma Y el fusil De francotirador La autopsia Alverserker Juraría que era Buena para algo Creo que era Una buena cosa Que investigar Pero Investigar el cifrado Me resulta tentador Pero no me sirve Para descifrar Las cosas Esto me sirve Para construir Una nueva Investigación A veces A los alienígenas Se les puede caer Y recoger Del suelo Una cosa Que es un pad De datos Que te dan datos No esta vez Cifrado O sea Lo otro Hurgar De todas formas Si el cifrado Si el cifrado Me da datos Lo voy a acabar Investigando Lo siguiente O sea Que es poco tiempo De todas formas Sabes que Me da igual Se está acabando el mundo No tengo tiempo Para que la gente Pilote nada Ah que bien Veamos El laboratorio Siónico No hay nada perdido Esto se puede hacer Fácil Internar Reclutas Para que hagan Cosas mentales Ingeniero ¿Quién coño Quiere ingeniero? ¿Qué anus rips? ¿Quieres Hacer cosas mentales? Ahí Uuuu Si Si Ah ¿Quieres asignar A los ingenieros? No ¿Qué están haciendo Mis ingenieros? Como pregunta ¿Qué estáis haciendo Ingenieros? ¿Dónde está El centro de guerra avanzada? No está Al lado del taller Una lástima ¿Qué ingeniero Tengo por ahí Haciendona? Hider Brown ¿Tú quién coño eres? Quiero un hueco No Voy a poner Sí Que entrenen más rápido Aquí a nus rips Que es lo peor Que puede pasar Entren aquí a nus rips Y a veces aparecen aquí Pero no No aparece ahora ¿Qué tarda? ¿Cinco días? O no sé Cinco días Sí Mira Neo Lo podremos tener eventualmente No sé si servirá para nada Pero tendrá poderes mentales Neo Y parará balas con la mente Hola ¿Sabéis que se acaba el mundo? Porque a lo mejor Deberíais saberlo Tienes una torre para ver En directo Cómo se acaba el mundo Bienvenidos al combate Bienvenidos al fin del mundo Celebrarlo con premura Fabuloso La gente Oh Me dan pasta Gracias por vuestro Pasta Pero se acaba el mundo No sé si os lo habían dicho Se acaba el mundo Y no tengo datos Así que tengo que Lamer datos Y quedan 14 días Dos semanicas Para que se acabe el mundo Estúpido fin del mundo Ah Ah mira Murdoch Ha subido de nivel Podríamos entrenar a alguien más Mientras tanto Porque por qué no ¿Qué necesito? ¿Más gente que tiene granadas O algo así? Sí, ¿no? Elena Bua carterreta ¿Quieres Tirar? Tal vez Tengo pocos francos Mira por qué no Ya esto es a voleo Si es gratis Necesitamos 60 datos Por putos alienígenas Pero he hurgado Eso ha sido Más fácil que su último procedimiento Doctor Teta central Comandante Sí El proceso es mucho menos Desconcertante Cuando el sujeto ha perecido Los resultados no obstante Es mejor que los vean Ustedes mismos Mi autopsia del capitán De Adven Ha confirmado la existencia De un implante Con un diseño similar Al de la unidad Que le extraje al comandante Pero hay ciertas diferencias ¿Qué clase de diferencias? Los datos que ven Se están extrayendo directamente Del implante del capitán de Adven La secuencia es básicamente Usted, comandante O al menos La información táctica Que procesaban mediante su mente Como verá Los datos son casi idénticos Le usaban en nuestra contra Sí No obstante Los datos de Adven Muestran señales de deterioro Es posible que la extracción Del comandante de su red Haya causado graves daños ¿Una red? Sí Lo que estamos observando Es una red siónica Estos implantes pueden recibir Y transmitir información Una gran cantidad de información Codificada en un flujo De energía siónica Mi teoría provisional Es que Adven utiliza esta red Para mejorar la disposición táctica De sus tropas Así como para difundir Las órdenes de su mando central Observen Incluso con el estado actual del sujeto El implante sigue teniendo efecto Es un logro impresionante O una debilidad En potencia Pero necesitaría acceso directo a su red Para estar seguro Imagino que eso no será fácil Necesitaríamos un enlace activo Y eso implicaría piratear A un oficial de Adven vivo Como he dicho No será fácil Aún así Es nuestra mejor opción La decisión es suya Fantástico Esto ha sido más fácil Que la última vez Que la última intervención Que hice Hace Como Tres años Que esto lo tenía que haber hecho Al principio del juego Y no lo hice Porque soy un gomias Vale Si, por qué no Hacer la red alienígena Nueva instalación Nueva investigación Todas Las autores Hacen todas las cosas Que dependen del bicho Eso Necesitaremos una instalación Especializada Para probarlo Había confundido El campo de pruebas Con el otro Esto es lo que necesitaba Todo este tiempo Pero bueno El cifrado alienígena Puede que me dé datos Tal vez Y tengo que investigar Muchísimas cosas Algunas cosas tardan dos días Te lo puedes creer Investiguemos Bien Y ahora Si consigo datos De eso espero He cogido la La de verdad No voy a construir Porque No tengo tiempo Hay que centrarse En Urgar Y dame datos Dame datos Lo que tú digas No se iba a tener datos Suficientes Para hacer todo esto Y en Acceder a las nuevas zonas Tarda tiempo En llegar también Creo que estamos jodidos Ah mira 40 datos Que cachondos Un ovni Siga al avenger ¿Por qué no? Puede que esto Salga antes Si alguna de estas Me dé datos Si un Aterrizado un ovni Me dan datos Creo No me des suministros No puedo ir a coger suministros Esto es una guarrada Dame Los datos Que Anurribs Se han puesto las gafas Y ahora es Sionico Pero La Sionica Funciona distinta Según a quien pregunte La Sionica Podría considerarse La mayor fuerza De los Sionicanos Ahora nuestros agentes Si pueden acceder Al mismo poder Ahora que Anurribs Puede entrar en Matrix El entrenamiento Sionico Funciona muy distinto A como funcionaba En el otro juego Bla 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 Ya lo explico yo Puedes elegir Hacer distintos Entrenamientos Lanza de anulación Esta es buena Es un ataque Así No tiene rangos Es una cosa rara Te han dado el mundo Donde o cuando Así No me he enterado Debería mirar A ver Éstasis Aturde completamente Al objetivo Durante un turno Pero hace inmune A todo daño A ataque Tontería La demencia Ahora hace una pequeña cantidad De daño garantizado Bla La lanza Es un ataque cheto Tardan distintos días En entrenar Pero son mejores Unas que otras Y la lanza Es la mejor De todas estas Y ahora Se ha pintado el pelo De blanco Por cierto Se le ha quedado El pelo blanco Por tener Poderes mentales Y entonces A lo mejor La lanza Es Yo que sé Una ventaja De aquí abajo Pero puedes entrenarlas En el ritmo este Que sea Es un poco raro Pero puede llegar A estar cheto ¿Qué? ¿Por qué te estoy mirando Yo a ti? ¿Estás entrenando No? ¿O no lo he confirmado El entrenamiento? No te escaques Sí Lo está entrenando Bien Veamos ¿Tengo a Edmundo Como soldado ¿Qué ha pasado Con Edmundo? Soldados Edmundo blanco ¿Estás por aquí? ¿O me lo han dado Para reclutarlo? Bienvenido Comandante Edmundo blanco Especialista 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 Cuesta Es demasiado caro Si hubiera sido Científico A lo mejor Y como se llame Ingeniera Son muy caros Los cabrones No tengo ni dinero Para eso Necesito 60 datos ¿Cómo consigo 60 datos? En 10 días No Es que ya no me da tiempo Estoy jodido No puedo Hay alguna misión Que baja El este de Edmundo Pero no puedo llegar No puedo llegar De ninguna manera Es totalmente Imposible Ah, y esta Se ha vuelto Francoteadora Bien por ti Red de espionaje Las recompensas De datos Aumentarán el 25% Mientras Este el evento Oscuro activo Que sigue activo ¿Verdad? Me cuesta demasiado Llegar aquí Necesitaría 180 de datos Lo cual es Irreal Que consiga 180 de datos Más el tiempo Más el tiempo No pensaba que iba a subir Un nivel Automático Porque sí Así dos niveles Más uno Venga hombre Y ahora los datos Te cuestan más Aún encima Es que ha sido Porque sí esto Dame más datos Copón Nueva estación disponible Cámara de sombras ¿Datos? Creo que no Y ahora No existe la torreta Es gratis Y el lancero Y el soldado Todo gratis ¿Para qué? Para nada No da datos Mi experiencia quirúrgica Es limitada Así que la tripulación Agradecerá que perfeccione Mis habilidades Con las fuerzas De Adven caídas Antes de tratar A nuestros heridos Para los no iniciados El soldado común De Adven Tiene apariencia humana Ya que los alienígenas Ocultan la diferencia Más obvia Con la forma humana Mediante un casco Cuidadosamente diseñado A pesar de un minucioso análisis Aún debo descubrir Qué ventaja De haberla Proporcionan Los enormes ojos Del soldado híbrido De Adven Scanner de batalla No sirve para nada Básicamente es lo que Me está contando Puedes hacer un scanner De batalla No sirve para nada No se te ocurra Los lanceros aturdidores De Adven Fueron diseñados Para ejercer Como unidades pacificadoras Civiles En los centros urbanos Aunque están equipadas Con armas capaces De asestar Golpes no letales Informes recientes Indican que estas unidades Se muestran Cada vez más agresivas Aunque está claro Que Adven Pretendía usar Estas unidades Para ocuparse De los civiles Rebeldes De los centros urbanos Parece que Desde entonces Han optado Por otros métodos De pacificación Más brutales Bla, bla, bla Pero mira Esta es la espada De nivel 2 Que no voy a coger De todas formas Porque no voy a ir A espadas Ni de coña No te puedes fiar De ellas Las torretas De Adven En sus diversas Instalaciones Y controles De seguridad Están automatizadas Como las unidades Mecanizadas alienígenas Sin duda Dedicaron Una gran cantidad De tiempo Al desarrollo De los sensores Ópticos Y el sistema De fijación De objetivos Aspectos Que seguro Que Shen Querrá examinar A fondo Tras el proceso De desmontaje Al parecer Adven No tiene Ningún reparo En colocar Armas totalmente Autónomas Cerca de los habitantes De esas ciudades Eso demuestra Cuanto Calla Las torretas Solamente buscan Los piojos Que tenemos Por ser rebeldes Y todo eso O sea Que los humanos Normales Están a salvo Estalación de defensa Esto sirve Para defenderte De los ovnis Pero honestamente Prefiero que me ataquen Si aterrizar un ovni Es lo único Que me podría salvar La vida Para investigar Sus deliciosos datos Ahora Suponiendo Que sigamos Vivos Que investigamos El portador De escudo A lo mejor Me da alguna Ventaja buena El CM Tal vez Pero Y si tiro A por las armaduras Y ya está Si total Que maza Me ocuparé De que el trabajo Se inicie De inmediato Comandante Me pondré En contacto Cuando tenga Un informe Nuevo objetivo Añadido Construye la cámara De sombras Esto es como Os acordáis De la cámara Galop O algo así Que se llamaba En el primer juego Básicamente Parecillo Pero aquí se crea Bastante antes Ahora que conocemos Tu padre Déjame No me hables Bla 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 No te oigo No te oigo Quietos Tenemos datos Me parece muy interesante Todo Por favor Establecer Quedan dos días Y veintitrés horas Ni siquiera voy a poder Establecer este contacto Bien Bueno Cinco días Por supuesto Esperar un momento Vamos a guardar Treinta y uno Tenía uno Tenía uno Treinta Por ahí Veintinueve Treinta Esto se me está poniendo En el orden Que le apetece Bien Estamos jugando En modo bebé Esto Podía pasar Ha llegado La hora Utilizar Chetos Pero Voy a darme Más tiempo Ahora Va a ver Que Quieto Puedo Dejar este Menú abierto A ver Esperar Aquí tendrá que haber Algún corte O algo así Pero Vamos a decirle Donde está Te ha sido del taller Será posible No le puedes llamar Atención a nadie Ahora Tenemos que coger A Doc Y vamos a viajar En el tiempo A Yo que sé Dos semanas Más atrás O algo así Y Viajaremos en el tiempo Y aumentaremos La cantidad de tiempo Que nos queda La cantidad de días Porque esto Ha sido Porque Si totalmente No había forma De adivinar Que de repente Dos Que suba el nivel En dos Lo podía haber manejado Pero tres De repente Me quedaban Tres En el contador Todavía me queda tiempo Y si hubiera conseguido datos Por alguna misión Básicamente el azar Todas las cosas al azar Que me podían haber jodido Me han jodido Así que Usemos chetos Para viajar en el tiempo Y estamos en ello Vamos a ver Si lo podemos hacer Volveremos Cuando hayamos viajado En el tiempo Pero hay que viajar Al DeLorean Para decirnos A nosotros mismos En el pasado No Tienes que Conseguir más tiempo Y Habla con la gente Comunícate Con nuevos territorios Copón Maldita sea Pero esto ha sido injusto Así que como la otra vez Que le den por culo Sin ningún tipo De remordimiento Chetos Nadie Ha usado Ningún cheto En absoluto Y como Y ahora estamos Más atrás en el tiempo Y de repente Volvimos al pasado Y tuvimos que Cogimos Fuimos al futuro Cogimos el almanaque deportivo Nos fuimos al pasado Y cambiamos El almanaque deportivo Por datos Y ahora Debería tener Suficientes datos Como para poder Establecer contacto En los dos sitios Y ¿Por qué intento Establecer contacto Aquí que ya tengo contacto? No lo sé 60 datos ¿La torre la construimos? No También estamos Un poco más atrás En el tiempo Y Construimos Torre primero Y Espera Eventos oscuros Todavía no está Esto Afectándome Pero el caso Es que hemos vuelto Un poco más atrás En el tiempo De lo que pensaba Que habíamos vuelto Pero en cuanto me mueva Va a afectarme Pero me puedo aprovechar ¿No? Pero el caso es que Ya que estoy Voy a construir La torre también Porque vamos a construir Vamos a terminar Red de espionaje Ya que estamos Así que Primero Instalo el repetidor Luego Voy a tener que repetir Algunas cosas Que ya pasaron Algunas investigaciones Y todo eso Pero bueno Está controlado Construimos aquí Establecemos contacto Ahí Ahora entra en efecto Esto Pero me va a costar Lo mismo Al fin y al cabo A la larga Fusil de plama Esto va a ser Repetición de la jugada Asignar nueva investigación Uh Que bien dispara las cosas Que ilusión me hace Oh Cuantas armas Y Hacemos Investigación De La autosidad oficial De Advent Esto ya lo hemos visto Todos Y a seguir Golimeando Laboratorio Sí Operativo Eh El laboratorio Sí hay que entrenar A Keanu Reeves Que no se nos olvide Importante Keanu Reeves Probablemente Lo más importante Eh Poner a la investigadora A burgarle A las cosas Y ya está Buen trabajo Equipo Vale Y establece contacto No Repetidos de radio Bienvenidos A La isla De los famosos Y ahora Establecer contacto Creo que deberíamos Tener tiempo Y podemos elegir Si nos gusta más Europa O esto O sea que bien Y como tengo La red de espionaje Casi hecha Debería luego establecer Contacto aquí Por completar Y así completo el continente Pero vamos a establecer Contacto sin perder Mucho tiempo Que los días pasan Y podemos Poner a Alguien más A entrenar ahí Por aprovechar tiempo Pusimos a una tía De francotiradora ¿Verdad? Esto no es muy obligatorio Pero Tú creo que eras No veo por qué no Francotiradora Nada de esto Estamos Hay que volver a hacer Las cosas exactamente Igual Que las hicimos Al principio Pero investigando Pero Construyendo datos Dos y eso Uh He hurgado a la cabeza De uno Que ilusión me hace Que bien todo Madre mía Es un no parar Aquí contigo Es una fiesta Lo que digáis Cifra alienígena Vosotros seguid a lo vuestro No os interrumpa El tío sigue Espérate que no le van a dejar Hablar a este Te lo puedes creer Sen Que falta de respeto Que falta de respeto Pero lo tienes Pero lo tienes que hacer Si ya Así también iba a pasar de ti Ahora Tenemos nuevos eventos Que eventualmente aparecerán Protección de la acción de Alben Me tocan las narices Caza de XCOM A lo mejor el anterior Se perdió Pero esto ya va a ser inevitable Me van a perseguir Ni siquiera voy a intentar evitarlo Que vengan Y La protección de aleación de Adven Me puede fastidiar un poco Pero ahora penetro Bastante armadura Y el evento oculto No lo puedo revelar No me lo puedo permitir Lo siento Los datos son sagrados Y no puedo coger la recompensa Aunque me duela Y no sea propio de mí Espero que no se pierda Pero tampoco es tanta recompensa Y esto va a ser El vídeo que hemos visto Cien mil millones de veces De todas formas Que es Traigo Un mensaje de paz Unos a la resistencia Y podéis reventar cabezas A casco porro Ya verás que risa Y eso Y Me dan suministros Y debería ir aquí Y debería ir allá Comandante Tenemos una entrega Si no me toquen las narices Con la entrega de cuesta Tres días Que no tengo Establecer contacto Mierda Y tú Mierda Vale 86 datos Por lo menos esto ya sí que es Plausible Esto es Posible Veamos Lo que no puedo es coger esto Necesito 120 de datos Tengo 86 Cuartel general de resistencia Tenemos 10 días Más Espérate un momento Más de 3 a 5 días Para establecer contacto Aquí Iré a Europa Que completo esto Prácticamente ¿Qué estoy diciendo? Si decía que iba a construir Un repetidor aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Digo Construyo la torre Y Torre ¿Por qué 4 días copón? ¿Por qué siempre te hagas lo máximo que puedes? Keanu Reeves Continúa tu entrenamiento Por Dios Esto ya lo hemos visto También Keanu Reeves Joder Ahí va Mierda Ha cambiado Hemos cambiado algo Efecto mariposa No están las mismas ventajas Para Keanu Reeves Sabía que todo traía una consecuencia A ver ¿Qué hay? Aturde al objetivo Inflige daño oceónico Galactizado A un enemigo En lugar de la otra ventaja Que era una línea Y estaba muy cheto Y no la cobertura y blindaje Pero bueno Y el agente Si es inmune al daño por fuego Hay tontería de ventaja Fuego del alma Eres mi fuego Del alma Keanu Reeves Ay, se me ha olvidado otra cosa Ahora que lo veo No he puesto No he personalizado las armas Tú no eres Aníbal Smith Tú sí eres Aníbal Smith Ah, sí que está mejorada el arma Ah, pensaba que Viajé en el tiempo Hasta antes de eso Pues nada Guarda por si no No te da tiempo Da igual A lo loco Al máximo Dos Deja de Sí, mira Sabes que me parece estupendo Uno Bienvenidos a gran hermano también Y Europa Misión block No, misión block Establecer contacto Tres a cinco días Me quedan siete días Si esto está hecho Si esto está No sé qué os preocupáis Si esto está Más que hecho Vamos Me sobra No habría anticipado Estos resultados Pero son fascinantes Y esto ya sí que es nuevo Yo creo Nuevas investigaciones No aguantamos tanto Podemos hacer la cámara de sombras Que esto es importante Para la historia Y tal Es como la cámara Galop O como se llamara Podemos analizar Un millón de cosas Gratis No, esto sí que lo vimos Esto lo vimos Totalmente Y me dice otra vez Que el escáner de batalla No sirve para nada Que definitivamente No lo investigue Y que este es muy feo Y toma una espada Que tampoco vas a construir Porque escale Y mira la torreta Por Dios Que falta de respeto Ponte defensas Contra los ovnis Calla ¿Y qué pusimos a investigar? Las armaduras El problema es que Las armaduras Realmente quiero las armaduras Ahora Las armas me gustarían más Pero ya tengo unas cuantas armas ¿Sabes qué? Las armaduras Venga A lo loco La escopeta tarda poco La escopeta Me gustan demasiadas escopetas Prepararé un informe En cuanto complete la investigación Es malo para salud Calla No, más datos No, aceptar Ahora que conocemos mejor Los métodos Los suministros siguen ahí No, pues esto Todo va bien El tío no se cansa Haces daño y te curas Guay Maravilloso Por cierto Vamos a ver a Keanu Reeves ¿Puedo mirarlo? No, cancelar Keanu Reeves Una cosita nada más ¿Dónde coño estás? Fijaros que las mejoras Las habilidades del soldado Aparecen donde quieren Fuego del alma Porque no está aquí Generalmente las Ventajas Aparecen aquí En alguna ranura Pero Pero no Está aparecido Sin nada Pues vale Y demencia Debería estar aquí Bueno El parche La habrá liado parda Pero fuego del alma No aparece en la ventaja Quiere decir que Pueden aparecer De cualquier categoría Pero esto ha pasado De mi culo Bueno Lo que sea Una cosa que deberíamos hacer ¿Cuánto dinero tenemos? Seis Vale, no miro más No, sí Una curiosidad Solo porque sí Perder más tiempo Que siempre mola Reclutar Porque A pasar el mes Tenemos a Javier Bardem O a Kevin Costner O a Karl Russell Y las imágenes No se actualizan Porque nos da de los cojones La mitad Matthew McConaughey Denzel Washington Tenemos a un millón De gente ahora nueva Christopher Walker No sé cuáles teníamos Y cuáles No, pero bueno Pero hay gente nueva Pero no me han dado Y es una lástima Quería ver Si me daban a Phoenix Pero se ve que no A Templeton Peck Tío, sigue hablando Bien Menos mal Nuevos ingresos 40 suministros El más rico El cementerio Demencia está doble Sí, no sé por qué Nueva bonificación obtenida Y he completado Sin quererlo He completado Este Continente Por haber hecho la torre Y por los pelos Busca el conocimiento Que hace Cada laboratorio Reduce el tiempo De investigación Un 20% Mira que bien Con un científico Por la vida Gracias Y Mira Con dos horas y pico Justo como lo dejamos La otra vez Que definitivamente No ocurrió Porque viajamos en el tiempo Y cuando viajamos en el tiempo Ya digo Cogimos el almanaque deportivo Y Apostamos todo al Luego Cambiamos Vendimos el almanaque deportivo Por datos Si estamos en el futuro Alternativo En el que VIF Domina el mundo Pero En VIF Dominando el mundo Podemos ir a joder A los alienígenas Es un precio pequeño Al que pagar Luego tendremos que Enfrentarnos A un montón de Milicia Ahí Tendremos que ir a Hill Valley Y estará eso Hecho un porculo Estará la gente ahí Pandas de moteros Que dominan Las calles No habrá ningún tipo De seguridad Tendrás que poner ahí Tres candados En la puerta Para que no entren A darte una paliza Y a robarte Las pandas de moteros Que irán al Super mega casino De Vift Tannen Pero habrá merecido La pena Así que No vamos a saltar Esto hoy Porque es tarde Pero ha habido Que usar muchos Chetos Porque el modo bebé Nunca deja de sorprendernos Como desvergonzadamente Podemos Hacer trampas Pero Vift Tannen Dominará el mundo Se lo quitaremos A los alienígenas Y Vift Tannen Dominará el mundo Merece la pena La hemos liado Parda Fantástico He guardado Voy a guardar otra vez Nunca se guarda Suficientes veces Para confirmar La desvergüenza Que tenemos Y Vamos A liar la parda Y esperar un día Para la escopeta No vale para nada Porque hay que comprarla También O sea Que os creéis Que esto hay que construirlo Perdón Ingenieros Nada Esto Las armas Están aquí esperando No tengo las armas Mejoradas todavía Y cuestan 250 suministros Cada una Que es una risa O sea Que os creéis Que esto No Esto no está hecho Está investigado Sabemos que existe Pero ya Nos quedamos ahí Bueno Fin Se acabó Que esto va a ser Super larguismo Por dios La helioparda Pero El último vídeo Va a ser super largo La madre que parió Se acabó Hemos ganado Para siempre Y no hemos perdido Definitivamente Y no ha tenido Ningún tipo de repercusión Negativa No desbloquear Cuál era la 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 misión Que no sabíamos Lo que era Nada en absoluto Todo ha salido bien Todo Bien Adiós Adiós